Ahora vamos a hablar de un tema fundamental, ahora más que nunca. El dólar. No, justamente contrario a eso, que es el descanso, el buen descanso. Lo que significa eso, es lo que está muy corrido, creo, en términos generales de nuestra vida, en materia de prioridades, sin tener en cuenta muchas veces la dimensión que eso tiene y las consecuencias que eso tiene. Por eso quisimos invitar a un experto en medicina del sueño, que además dirige el Instituto Ferrero de Neurología y Sueño, es el doctor Pablo Ferrero. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo te va? Muy bien. Buenas tardes a ustedes y a todo el público. ¿Cómo andan? Bien. Gracias por haber venido. Se te ve bien descansado, ¿viste? Era como... Menos mal. Falta que venga mal dormido. ¿Cuántas horas dormís por día? Generalmente trato de dormir un poco más de ocho horas, nueve horas y pico, porque mi sueño no es tan eficiente como conviene ser, con lo cual las nueve horitas que duermo descanso un poco menos y eso hace que convenga dormir un poquito más para compensar. Mirá, me interesa eso. ¿Por qué tu sueño no es tan eficiente? ¿Qué significa eso? Que en el tiempo que estoy dormido, o que yo considero estar dormido, desde que cierro los ojos y realmente considero que estoy dormido hasta que me levanto, en el medio hubo un montón de lapsus de sueño en el cual me desperté y no me di cuenta, es inconsciente, con lo cual hace que en ese momento vos no estás descansando realmente y el cuerpo no está sufriendo los beneficios de realmente dormir. Y esa parte hay que descontarla. Y eso llegaste, obviamente, porque te hiciste algún estudio, digamos. Eso porque tengo varios sensores, como verás acá, que tengo puestos, y con eso mido más o menos cómo va mejorando el sueño. Ah, claro. Bueno, está muy bien porque practica con el ejemplo, predica con el ejemplo, eso quiero decir. O sea que por eso tratás de garantizar que como vos tenés... ¿Y eso por qué? ¿Por qué tenés esos despertares? ¿Qué tiene que ver con la biología? Así como hay personas que tienen mayor tendencia a subir de peso comiendo lo mismo que otras que comen muchísimo y por ahí no suben de peso, que cada biología es distinta, bueno, mi cuerpo tiene tendencia a descansar menos de la cantidad que yo le propongo. Y por ahora no encuentro manera de mejorarlo. Ya he hecho, te imaginarás, que todo lo que está al alcance de la ciencia. Me imagino, me imagino. Y lo vuelvo bastante eficiente, pero no tanto como tengo otros pacientes que duermen increíblemente bien y no se despiertan nada. Pero venís con algo de fábrica, ya sí. Claro, es parte de la genética de cada uno. Ah, ok. Cuando hablamos de el buen descansar o el buen dormir, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Qué se considera eso desde la ciencia, por ejemplo? Mirá, si bien hay etapas de sueño distintas, superficiales, profundas y todo lo que tienen relojes, anillos y pulseras saben muy bien de esto, porque lo peor que hace al día siguiente es leer y decir, che, tanto sueño profundo, tanto superficial, esto me hizo bien, me hizo mal. Si bien hay tres, cuatro etapas, depende cómo las mires, cada persona tiene una distribución exquisita, digamos, para cada uno. No es que todos tenemos que tener lo mismo, pero se considera que la inmensa mayoría ronda ciertos porcentajes normales. Si vos respetas esos porcentajes para tu edad y tu género, vas a estar teniendo un sueño reparador y de buena calidad y eso es lo que llamamos de buena calidad. ¿Y tenemos que es parámetro por edad, más o menos, o por qué? Más que nada tiene que ver con, sí puede ser por edad, pero no con la distribución de las etapas. Si bien los niños tienen más de ciertas etapas que de otras, la verdad que del chico te va a importar otras cosas, ¿no? Que realmente se vaya a dormir el horario que tiene que dormir y la cantidad de horas. Lamentablemente en sueño estamos muy atrasados comparado con nutrición y ejercicio, en lo cual el resto de los temas vos decís, che, ¿cuánto hay que ejercitar por día? Y vos más o menos sabés. En sueño me siguen preguntando cuántas horas hay que dormir, que es como cuánta comida hay que comer. Si vas a un día, ¿cuánta prote? Ni siquiera, ¿cuánta comida? Porque no es, ¿viste cuánto sueño profundo que sería prote? Es cuánta comida, ¿cuánto hay que dormir? Y depende qué comas, ¿no? Depende mucho qué tipo de físico tenés, qué actividad haces, un montón de cosas. Pero en los niños y en los adultos puede llegar a variar. Lo importante son ocho horas de buen descanso. Pablo, tenemos, entiendo, varias etapas dentro de lo que denominamos sueño, ¿no? Correcto. ¿Sueño es cuando nos quedamos dormidos? Cuando ponemos la inconsciencia y no es por un golpe. Ok, perfecto. O sea, cuando estamos inconscientes, ¿no? Ni por alcohol tampoco, ni por una clara. En el cuarto oscuro tampoco. Claro. Estamos soñando. Algunos durmieron. Sí, estamos muchos. Estamos soñando, estamos inconscientes. Perfecto. ¿Esa inconsciencia tiene etapas? Sí, tiene etapas de sueño superficial, en las cuales ocurre... El cerebro tiene una actividad que lentamente se va tendiendo a enlentecerse. Ahí pasa el sueño profundo, donde realmente es bastante más lenta. Y después llega un sueño, una etapa que se llama REM, del inglés Rapid and Movement, Movimiento Rápido Ocular, que es una etapa paradojal, porque en realidad el cerebro tiene mucha actividad, como si estuvieras despierto, pero estás totalmente dormido. Que es donde generalmente ocurren con mayor frecuencia los sueños. Y eso es lo que se quiere. En la etapa REM, digamos. Sí, si yo te despierto en ese momento, probablemente recuerdes que estabas soñando algo. ¿Y en qué etapa descansas más? ¿En la etapa anterior a REM o en la etapa REM? En ambas. En cada una ocurre una cosa distinta. En el sueño profundo y el REM se entienden que son los dos más reparadores, a diferencia del sueño superficial, que por ahí lo es menos. Y todo el mundo diría, bueno, prefiero estar todo el tiempo en etapas de sueño profundo y REM. Y tampoco es tan específico como eso. Vos necesitás un poquito de cada una de las etapas. Estamos hablando con el doctor Pablo Ferrero, que como se dan cuenta, sabe y mucho. Es experto en medicina del sueño y medicina laboral. Dirige el Instituto Ferrero de Neurología y Sueño. ¿Qué tanto afectó al sueño la llegada del celular a la mesita de luz? Mira, nos mató. La verdad es que nos hizo muy, muy mal. Esto comenzó con Edison cuando inventó la luz eléctrica y eso hizo que alargáramos el día y eso interrumpiera la noche. La noche se haga cada vez más corta porque a la mañana amanece y arrancamos a trabajar igual. Pero durante la noche, que en realidad tenemos que irnos a dormir o prepararnos a partir del ocaso, no, con la llegada de la luz, eso se entorpeció mucho. Y con la llegada de los elementos electrónicos desde el televisor en adelante, te diría, ya eso complicó muchísimo. Lo que pasa con los teléfonos más nuevos es que son mucho más brillantes, acá es más grande y además, desde el punto de vista de la tensión, nos invaden tanto. Estás pensando que algo está pasando, que me perdí la noticia, a ver si me escribió fulano, a ver qué pasa mañana. Y cualquier duda de tener, sabés que al alcance de la mano lo tenés. Trae una ansiedad de eso que impacta directamente en el descanso, no solamente por la luz, que es uno de los grandes enemigos. ¿Y qué recomendás, Pablo, con respecto a eso, que es tan extendido, el tema de tener, como bien definido el profe, el celular en la mesita de luz? Mirá, respecto a la luz, hay tres cosas para hacer, en realidad a lo mejor sería no usarlo las últimas dos horas, ya que nadie me va a hacer caso en eso. Bueno, vamos con el plan B. Es una buena recomendación también, tenerla en cuenta. Digo, si podés tratar de las dos, tres horas antes de dormir, no usar el celular. Si yo estoy trabajando en este momento, por ejemplo, con algunos de los equipos de Arraki de Argentinos, los Pumas, Pumas 7, etcétera, y la recomendación para ese tipo de lit es si déjalo dos horas antes. Pero déjalo, por completo. Déjalo, olvídate, apagalo, o sea lo que vos quieras hacer. Tu vida tiene esa particularidad, pero eso es alto rendimiento. Por un rendimiento físico, totalmente. Físico y mental, las dos cosas. Porque para que vos puedas mover, decir, es lo mismo, la misma recomendación que das a nivel deportivo la darías a un oficinista que está bajo presión. Totalmente. Ahora, si vos sos una persona que tiene una carga muy importante y que el impacto de tus decisiones es muy grande, sí, tendrías que hacer eso, porque es alto rendimiento. ¿Qué pasa cuando queremos compensar esa falta de sueño? O sea, no llegué a las 8 horas, no llegué a las 6 horas, pero después, bueno, meto una siestita. Te voy a contar que en Japón inventaron una cápsula que te permite dormir parado y hablan de los 20, 26 minutos de siesta energética, ¿no? Que como que te renuevan. Pero, ¿qué pasa con eso? Porque yo siento que unos 20 minutos con todo el estrés que manejo, ¿no? No sé si está reparador. Bueno, mira, en realidad, lo de los 26 minutos es un estudio que hizo la NASA hace mucho tiempo. Y, bueno, la verdad es que nadie lo va a contradecir, ¿no? Hay que hacer un trabajito importante para contradecir. Está maravilloso gente de espacio. Claro. Aparte es más fácil decir tienen razón y vamos por ahí. Claro, obvio. En realidad, el tiempo que vos estás durmiendo es para lavar un elemento llamado adenosina, que es como un residuo que queda. Está en todo el cuerpo, pero lo que vos medís es el que está en la cabeza. Y a mayor cantidad de adenosina, mayor cantidad de sueño tenés. Y esta adenosina ocurre cuando vos estás utilizando cualquier célula. Vamos a simplificarlo. Desde que te despertaste empezás a construir esta cantidad de adenosina, de residuos, llegan una cantidad de horas en las cuales tenés mucha y eso hace una presión de sueño en tu cerebro. Entonces vos dormís la siesta y la lavas. Entonces no tenés sueño. Pero no vas a estar más despierto que lo que estabas a la mañana, ¿sí? No vas a sentir el sueño, pero tampoco ocurrieron todos los procesos restaurativos del cerebro para que tu cuerpo y tu mente realmente funcionen bien. Simplemente que no vas a tener tanta sensación de sueño. Una lavavita de cara. Totalmente. Pablo, ¿qué son los ronquidos y de qué manera afectan el buen descansar? El ronquido es cuando vibran las paredes de la parte respiratoria superior, de uno de los sectores específicos por el pasaje del flujo del aire. Esa es la respuesta médica. Perfecto. Ahora, esto ocurre que cuando estás durmiendo se relajan las paredes musculares, hace que se ocluya un poquitito la vía aérea, el aire tiene que pasar más rápido, genera una presión negativa y eso hace que vibre y cuando está vibrando por momentos golpea entre sí y eso es el ruido que escuchamos como ronquido. Hasta ahí, nada, le molesta probablemente más a la persona que está al lado que otra cosa o cuando vas de viaje o lo que fuera. En ese caso, sí. Pero el problema es que casi siempre va acompañado de lo que se llama apnea de sueño o hipoapnea de sueño, que es la falta del ciclo respiratorio que la persona deja de roncar, deja de respirar y eso, por supuesto, si sacas el oxígeno del cerebro, sufre muchísimo. Entonces, no es algo que realmente recomendemos. ¿Y eso está vinculado a algún tipo de hábito no saludable? Quiero decir, no sé, fumar o tomar alcohol o algo o es alguna condición biológica que te viene? Hay condiciones biológicas y por supuesto que lo vas a empeorar y vas a aumentar las chances si vos fumás, si tomás un alcohol porque va a relajar la musculatura y estábamos hablando recién de la rejeción muscular, es la causal de que esto ocurra y además también las personas que tienen sobrepeso. Al tener sobrepeso también invade el músculo. Si vos invadís el músculo de la vía aérea superior, como no puede que ser hacia afuera porque está el cartílago va hacia adentro o fluyendo la vía aérea y eso hace que roncas más. Estamos hablando con el doctor Pablo Ferrero pueden también seguirlo en arroba eldoctordelsueño y van a encontrar un montón de cosas interesantes además de las que están escuchando en este momento. Pablo, y esto de los ronquidos decías por lo general o en muchas ocasiones traen apneas de sueño y eso, ¿qué efecto tiene en el descanso? ¿Qué consecuencias tiene en el descanso o en el físico? Mirá, cuando vos estás roncando y tenés esta apnea de sueño al faltarte oxígeno tu cerebro se da cuenta en realidad se da cuenta que le sobra dióxido de carbono porque no censamos el oxígeno censamos el dióxido de carbono y eso hace que tu cuerpo dice, che, hay demasiado dióxido de carbono me tengo que despertar o tengo que hacer una respiración consciente para poder recuperar el oxígeno porque me estoy por morir. Entonces, cada vez que vos empezás a tener una apnea larga disminuye el oxígeno aumenta el dióxido de carbono fragmentás tu sueño con tal de volver a tener a tomar control de esa musculatura a la vía aérea y a ser permeable la vía aérea y que realmente respiras. Entonces, eso fragmenta el sueño un montón de veces por hora y de todas las horas que vos dormís. Entonces, se maneja un índice que si es mayor a 5 la cantidad de problemas que vos tuviste por hora en ese caso tenés que tratarlo y claramente si vos fragmentás el sueño mucho lo que hablábamos antes dormís pero no descansas es poco eficiente tu descanso y trae un montón de problemas hipertensión infarto de udo miocardio problemas neurológicos enfermedades neurodegenerativas problemas hormonales sistema inmunológico el impacto es enorme. Claro, yo cuando lo fui a consultar a Pablo porque tengo estas apneas de sueño no me acuerdo creo que tengo entre 10 y 15 no me acuerdo algo así o entre secreto médico no puedo decir bueno, es que yo no me acuerdo si querés te autorizo pero no me acuerdo yo cuántas tenía pero tenía como lo que es moderado o sea, ya cuando es que tiene un nivel de patología pero es moderada algo así o no o lo dije mal Pablo de 15 a 30 es moderado de 15 a 30 es moderado perfecto o sea que tenés eso pero claro yo la verdad es que no lo siento pero lo que me explicaba Pablo es que claro, yo soy relativamente joven relativamente joven cabe menos hago deporte no fumo yo que tengo una alimentación más o menos aceptable le doy mucha bola a eso pero claro yo no me doy cuenta pero la máquina viene laburando forzadas un montón y eso necesariamente si no lo trato tiene consecuencias exactamente o sea lo que ocurre es que si vos dormís una sola noche mal vas a tener ciertos impactos en el cerebro en el cuerpo por lo que fuera si vos continuás varias noches fragmentando el sueño por estas razones y además cuando vos lo fragmentás por otra razón le hace muy mal si además lo estás fragmentando porque te falta oxígeno el cerebro sufre muchísimo y a lo largo de los años va juntando una mala calidad de descanso que impacta muy muy feo en la salud general claro Pablo hablando de mala calidad del descanso tengo hijos ahí cerró y claro no pero él no puede hacer nada con eso lo hablábamos recién fuera del aire pero me parece que es un tema que así como me pasa a mí le puede pasar a mucha gente al otro lado cuando los chicos eran bebés digamos si dormís muy cortado te despertás cada tres horas por amamantar o darle la mamadera etcétera etcétera cambiarlos y demás por un lado eso pero después van creciendo los chicos y vos seguís durmiendo cortado porque te siguen llamando se despertan durante la noche lo que fuere con lo cual yo no sé cuánto hace que no duermo ocho horas seguidas y pacíficamente sé que esto ya va a tener consecuencias sobre mi vida me voy a volver relativamente pronto pero cómo sé qué consejos le das a la gente como Vera que todavía no tiene hijos y probablemente en algún momento decían tenerlos no lo hagas no no la advertencia es nunca tengan hijos yo no tengo hijos con lo cual estoy en el mismo lugar que Vera pero muero por tenerlos y significa que la verdad es que no encuentro vas a morir por tenerlos tu deseo será cumplido doctor Pablo Ferrero literal no la verdad es que no hay consejo para que no no pueda digo han disfrutado ahora mientras que no los tienen creo que sería el mejor consejo aprovecha para mí pero quienes sí los tienen pueden trabajar mucho en los límites con los chicos y la verdad es que cuanto más aburrida les hagas la parte nocturna mejor va a ser para que duerman de corrido decís para que duerman a ver para que cuando se tengan que ir a dormir lo sepan lo sientan y no lo posterguen es fundamental en los chicos para que no trabajen con esto de las tabletas porque le das una tableta el chupete electrónico para que etc y eso te lo saca de encima el chico pero trae un montón de problemas con los chicos de toda índole no solamente también de aprendizaje de hormona de crecimiento les impacta en un montón de cosas entonces esos son los puntos más importantes pero por otro lado cuanto más aburrida le hagas y monótona todo lo que tienes la rutina diaria hace que se duerman mucho mejor que se duerman más fácil en el mejor momento y que descansen más y cuando los chicos son muy chiquititos que te demandan mucho más se desperta esto para alimentarse para cambiarlos o por los terrores nocturnos como le afecta la calidad de sueño grande y que puede hacer en ese momento como para paliar ese efecto que seguramente lo vas a sufrir de alguna manera en caso de que la pareja siga unida que sería lo ideal y turnar las noches ok esta noche te encargas vos esta noche me encargo yo bueno cuando te llegas a amamantar es por supuesto más complicado pero bueno mirá yo mamando hasta acá y después mamadera dormilo vos después el resto del tiempo claro dormilo vos encárgate de esto lo otro y durante el día dame una pausa para poder dormir pero hacer esas postas entre dos y jugar en equipo es lo único que hay no se ha inventado otra solución en la medicina para solucionar el sueño de los padres con los niños chicos verá para los que todavía aún siendo grandes tenemos un poquito de miedo a la oscuridad después de ver alguna peli de terror que pasa cuando te contaron una amiga dormís con la tele prendida o alguna luz o incluso esto de ponerse algo de fondo que a veces te puede inducir un poco al sueño pero que pasa cuando mientras dormís como estás contaminado con luces o algún sonido eso también repercute en la calidad del sueño si por supuesto que si lo mejor es dormir en plena oscuridad como si estuvieras en una cueva hace cientos de años atrás y no hubiera absolutamente nada de luz te vas a empezar a despertar cuando haya un poquito de resolana entrando por la puerta de la cueva de la época de las cavernas tratamos de hacer algo similar por eso hay que dormir con muchísima oscuridad con un lugar meramente fresco entre los 18 grados se recomienda 16 a 18 yo recomiendo 18 a 20 en Argentina si no todos amanecemos con pulmonía y obviamente generalmente mirando a la entrada y la salida por lo mismo que decías en la cueva hace cientos de años atrás vos dormías mirando la entrada por un tema de seguridad estamos hablando con el doctor Pablo Ferrero experto en medicina del sueño y medicina laboral es el que dirige también el instituto Ferrero de Neurología y Sueño y lo pueden consultar también en arroba el doctor del sueño en las redes Pablo ¿por qué te va a consultar la gente además de por ronquidos y amneas ¿hay algún otro tipo de patología extendida? ¿algún otro tipo de malestar? el insomnio en realidad es la causa más frecuente pero la gente no te pregunta tanto porque antes de llegar a verme a mí se toman todas las pastillas que encontraron en el pastillero de la abuela y recién ahí vienen a verme con dos problemas siguen con insomnio y además hay que sacar las pastillas entonces ese es un punto muy grave pero si no el insomnio y el ronquido o las amneas son las dos vedettes después tenés las personas que patean de noche algunas personas tienen un síndrome de piernas inquietas y otras de noche patean no lo sabía eso mirá involuntariamente sin ganas de dañar al lado es algo inconsciente y eso hace muy mal fragmenta el descanso y eso se puede trabajar puede ser por falta de hierro o por otras cosas y en algunos casos hay que medicarlo ah no la tenía esa mirá y lo de insomnio es muy subjetivo ¿no? es súper subjetivo pero si tienes que trabajar con te cuesta dormir dormirte mantenerte dormido o despertarte esos son los tres tipos de insomnio en una de sus clasificaciones ¿cuáles son los tres tipos de insomnio? me cuesta dormirme me cuesta mantenerme dormido o me despierto antes de la hora deseada ah ok son las tres posibilidades antes, durante o después claro perfecto después estás por longevidad si tenemos un mes no importa pero un tipo de clasificación es esa y una vez que encontrás cuál es hay que ver el por qué y se soluciona generalmente muy bien ¿sabemos por qué soñamos? ¿llegamos ya a saber eso? o no sabemos todavía por qué soñamos? es un mecanismo de defensa que tenemos para aprender las cosas que nos ocurrieron de hecho tenemos tendencia a soñar más con las cosas malas o negativas que con las cosas buenas y eso tiene que ver justamente con este mecanismo si vos por ejemplo yendo a 100 años atrás durante el día te habías cruzado con un paisaje muy lindo y con un león para tu supervivencia ¿qué es más importante? ¿recordar dónde está el león para mañana? ¿o recordar dónde está el paisaje lindo? recordar el león entonces tenemos tendencia que las cosas negativas las vamos a recordar con mayor frecuencia de manera más profunda si vos encima tenés un sueño fragmentado y durante la etapa REM te fragmentás el sueño por diferentes razones las chances son más altas de que vos te levantes te despiertes perdón en un momento que estabas soñando algo negativo y eso es una pesadilla claro totalmente ahora pienso que el problema creo que también tenemos que se ve en muchos lugares ¿no? de nuestras vidas es que tuvimos todo un periodo de evolución de una manera determinada y de repente una aceleración descomunal fruto de la tecnología que cambió drásticamente nuestras vidas pero nuestro cerebro en algún punto funciona de una manera un poco más ¿no? no sé qué palabra utilizar si más no quiero insultarnos a nosotros mismos más precarias claro algo así no sé cómo decirlo la fisiología no nos cambió tanto la biotecnología exactamente no vamos tan rápido a la hora de aprender y mejorar todo nuestro sistema nervioso sobre todo la parte psicológica por así decir por la parte estructural mucho no va a cambiar la cabeza va a seguir teniendo el nuevo tamaño durante un montón de tiempo pero psicológicamente sí es verdad que intuitivamente vamos a cambiar ciertas cosas y te adaptás pero es verdad que los cambios ahora son tan grandes y tan repentinos que cuesta mucho más adaptarse ¿recomendás la meditación por ejemplo? muchísimo es una función clave para descansar las personas que les cuesta quedarse dormidas ahora eso eso también me parece bastante como alucinante en relación a esto que vos decías antes de claro estamos muy ya o por lo menos muy extendido el tema de la alimentación muy extendido el tema del deporte y con respecto al sueño y la meditación no porque cada vez que hablo con un científico de un área distinta no importa qué área sea todos te dicen la meditación está probado que tiene un efecto realmente beneficioso para la salud y no es algo que esté tan extendido no pero porque lo sentimos al igual que el sueño como una pérdida de tiempo claro es como voy a meditar no, no tengo tiempo para eso tenés que tener tiempo para eso podés no tener tiempo para otras cosas pero tenés que tener tiempo para dormir para meditar para ese tipo de actividades vinculado a eso cómo se lleva la meditación y el buen descanso con la productividad porque parecieran estar enfrentados no tengo tiempo no tengo tiempo para hacer esto tengo que dormir menos porque no tengo tiempo yo siempre digo y es muy importante lo que decís porque la gente cuando le falta como decís vos tengo que hacer un trabajo para mañana ¿qué hago? duermo dos horas menos si no llego con el examen ¿qué hago? duermo un par de horas menos sea lo que sea mi punto de ajuste es el descanso y si es la meditación ni te cuento meditar no no tengo tiempo para meditar entonces yo siempre comparo con que el dormir dos horas menos es como ir a tu máxima velocidad y que te den un empujoncito durante un microsegundo vas a ir más rápido pero después te vas a caer porque no puede ser más rápido que eso entonces eso es lo mismo que tratar de dormir dos horas menos es verdad ese día tuviste dos horas más despierto pero vas a memorizar menos estás menos despierto tu humor empeora la calidad de tu respuesta va a ser peor tu ética empeora todo se va a ver en detrimento en las personas que duermen incluso dos horas menos ni hablar en la parte cardíaca una persona que duerme una hora menos tiene un 33% más de riesgo de infarto que una persona que no al día siguiente no es súper interesante porque lo que cuenta Pablo porque no solamente desde el lugar de él sino que vos después lees o ves estudios sociológicos filosóficos hay como múltiples abordajes de una sociedad agotada que vivimos en base a la productividad llevada a un extremo insoportable y a un agotamiento generalizado fruto también de esa productividad llevada al extremo insoportable y tenés cosas como el club de las 5 AM que lo escucharon por ahí ¿cómo es eso? no lo sé que se despiertan a las 5 AM y tienen que arrancar antes que el resto para decir bueno mira a esta hora hago esto o medito o trabajo o miro los mercados o algo que fuera como para ganar tiempo en ese momento no me molesta nadie y puedo hacer lo que yo quiero y ya arranco un paso adelante que los demás y está súper conocido alrededor del mundo es de las peores cosas que puede hacer mirá si están haciendo eso para ganar tiempo no lo hagan porque están perdiendo salud es peor claro que sí parece que sí estamos acostumbrándonos pero no es algo que recomendamos desde la postura de la medicina del sueño bueno es súper interesante fíjense todos los temas que recorrimos con Pablo que sabe mucho del tema es experto en medicina del sueño y medicina laboral dirige el instituto Ferrero de Neurología del Sueño pueden seguirlo en arroba el doctor del sueño y seguramente hacerle consultas al respecto porque si hay algo que es importante y que nos cuesta un montón por eso lo queríamos invitar a Pablo es el de darle importancia y relevancia y relevancia al descanso Pablo gracias por haber venido un placer un gusto muchas gracias por la invitación y hoy descansen así tenés que cerrar Pablo así tiene que cerrar un doctor del sueño descansen gracias Pablo un abrazo ahora cuídense querés ver gracias